Buen día mi gente como están todo bien yo aquí despertando y todos se preguntan por qué estoy haciendo este vídeo ahorita pues hoy vamos a hacer un vídeo pasando un día conmigo, les voy a mostrar toda mi rutina, que es lo que yo hago, entonces les voy a mostrar todo todo lo que yo hago, antes de comenzar este vídeo no te olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal y compartirlo con toda tu familia, no te olvides, así que comencemos este vídeo un día conmigo. Bueno, aquí mi gente linda continuamos con mi rutina de hoy, hoy me tocó, bueno, vivo solo, entonces tengo que cocinar, entonces ya hice mi carnicita, ahí va mi frejol, les voy a hacer un frejol espectacular, díganme si quieren que les pase la receta de cómo se hace un frejol no felloada, frejol, ahí la luz está mejor. Entonces ahí yo, miren, mi arrocito blanco con bastante ajo y mi farocita, les voy a mostrar cómo funciona después, súper, 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 esa es mi rutina, ahí vamos a seguir, van a acompañarme a todo lo que voy a hacer hoy, luego de cocinar, nada, un poquito, ordenar, más tarde ir al gym y continuamos, me van a acompañar, no, se olviden. Entonces les muestro mi plato, este va a ser mi almuerzo, después nos vamos a ir al gimnasio y no les pude demostrar todo y yo no desayuno, así que por eso no hubo desayuno, así que les muestro mi plato. Mi plato, mi arrocito blanco, mi farofa, mi carne, todo lo que hice. Disculpen si está desmoronado, pero es que ya comencé a comer y me olvidé de grabar. Entonces mi gente, acabé de acomodar aquí todo, ya lavé los platos, lavé todo, me esperé que se enfrió un poco el frejol. Para guardarlo, ahora vamos a descansar un poquito, de aquí una media horita me voy al gimnasio, hoy me toca hacer cardio y le voy mostrando mi rutina y ustedes me van a acompañar, obvio, no, porque este video se trata de un día conmigo. Qué sol hermoso, esta es la ventana de mi cuarto, debajo es como si fuera un jardincito, está un sol radiante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Entonces mi gente, acabamos de salir, ya estamos de ida al gimnasio. Yo lo hago todo caminando Acá en Curitiba Toda mi rutina es caminar Toda mi rutina es así Caminar acá creo que son 2 kilómetros Hasta llegar al gimnasio Pero me encanta Me encanta esto de caminar Está un día bonito, soleado Lo más hermoso Curitiba es súper tranquilo Sábado y domingo es así Súper, súper, súper tranquilo Es calma Domingo es peor Como si fuera un feriado Lo que vemos allá Es el shopping Estación Es ahí donde está mi gimnasio Es muy bonito, es grande Y estos son los bus Unibus, micro Como le digan en su país Déjenme su comentario Como le dicen en sus países Y estas son las paradas famosas De unibus en Curitiba Estas patinetas Uno las alquila Con aplicación Y puedes andar toda la ciudad Acá hay patineta Y también hay bicicleta Y también hay Gracias por ver el video. 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 ¿A quién le gusta estos Yakuts? Y me encantan. Son muy buenos. No, no está aquí lo que tiene. Estos de aquí son buenísimos. Son pan de miel. Están a $5.87, alguna cosa de $10, $10.50. Es súper bueno. Estas de aquí. Las ocupo. Bueno, estas están un poquito caras. Son $7.00. Pero yo compro estas. Son igual casi de champán. Y hago un pavé. Muy bueno. Cervecitas que le gustan. Miren estos precios. No sé, pero en Bolivia siempre es carito, ¿no? En Bolivia la leche condensada es cara. Y este, miren, está en $2.49. Algo de 4, 4 o 5 bolivianos. Y allá vale creo que 12, 13 bolivianos a la latita. La diferencia. Y miren esto. Esta es la crema de leche. Y esto vale a $2.00 de esas $4.00. Cuatro reales en la cajita. O sea, cuatro bolivianos. Y el famoso Nescau que hay un montón de variedades. Tan, 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 tan. Aquí la gente prefiere más Nescau que todo. Y yo sé que todos prefieren ver las partes. Dónde están los chocolates. Todo lo que ya saben, ¿no? Les voy a mostrar. Miren, allá Bolivia no hay esto. Lácteos son los mejores. Me encantan estos chocolates lácteos. Luego están los pibes así tipo galleta. Este creo que está a $9.00. 9 reales equivale a 20 bolivianos. Hay diferentes tipos. ¿Ven? Eso es allá. ¿Por qué no me gusta mucho eso? Miren estos pibes. Ay, estos son mis favoritos. Los pibes de Oreo son nuevos. Los Kit Kats. Claro que es allá. Los Hershey. De todo. Y los chocolates. Aquí aman en Brasil el chocolate. O sea, aman. No saben cómo aman. Miren los barak. Miren estas comidas. ¿A quién no le gustan estos? Bueno, nosotros le decimos chipsitos, ¿no? Aquí hay así. Los chips, los asados. Son súper fácil. Los mix. Estos son buenos desde que son. Muy buenos. Y los andangos. Famosos. Miren cuánto es el precio de estos. O sea, 3 reales. 6 bolivianos. Bueno, vuelo barato. Estos son mis favoritos. Estos son mis amados. Los baconcitos. Me encantan. Son los mejores. Están 6 bolivianos. 12 bolivianos. O sea, 12 bolivianos para nosotros. Están 6 reales. Hay cositas caritas, digamos, ¿no? Por ejemplo, este no sé cuánto estará el precio de los doritos en Bolivia. Este está a 10 reales. Equivale a 20 bolivianos. Que es de 167 gramos. Miren esto. Miren cómo aman los chocolates. O sea, hay de todo. De mantén negro. Por eso le digo. Lacta. Son los mejores. Son los mejorcitos. Los mejorcitos. De todos. Así. Hay las pazoquitas que le gusta también. A mí no. No soy muy fanático de eso. Este es. Es. Le dicen. Creo que le dicen. Ped muleque. No. Este es el ped de muleque. Ped muleque. Que es como el de nosotros, ¿no? La tablilla. Sí. Espérate. Queremos. Vean. Súper, súper. Los diferentes tipos de maní. Y la famosa guaraná. A ver, veamos el precio aquí de la guaraná. Está a 5,75. La guaraná de 2 litros. Que equivale. Algo de. Eh. Creo que equivale a algo de 10. 10,50. Una cosa así. Y la soda. Cero azúcar. De 2 litros. Está a 6 reales. Es carito un poquito la soda aquí. Y los productos de. Para hacer su juguito. Los aves. ¿Saben qué es lo que me gusta? O sea, que aquí hay variedad de jugos. O sea, sí. Aves solamente allá tiene de manzana, durazno y no sé qué más. Pero aquí tienen de todo. O sea, tienen sabor manga, maracuyá. Tienen de cayú, de durazno, de piña, de uva. Que es mi favorito. O sea, tienen variedades. ¿No? Eso es lo que me gusta allá. Solamente como que tres sabores. Los básicos. Naranja, manzana y durazno, digamos. Aquí tienen un montón. Para que ustedes vean allá. Ahí. Eso es lo que es. La variedad que hay. Y un montón. Mire, estas de acá. Estas latitas así pequeñas. Estas valen un real. O sea, dos bolivianos. Dos bolivianos con cincuenta. Hay de café. Un montón. Hay esa soda. Hay sodas baratas. Que por ejemplo es esta de aquí. Esta Cini. Que es de piña. Nunca la he probado, la verdad. Pero vale tres. Este boliviano. La de dos litros. Y ahí vemos la Pepsi. O sea, aquí hay un montón. Les encanta la soda. O sea, la Coca-Cola, la Fanta. Me encanta todo. Y lo más delicioso. Aquí no, ¿no? Bueno, este bloque va a ser largo. Miren esto. Aquí pongo. Son los mejores. Miren esto. Pero no es nada barato. Este aquí ama. Bueno, yo no sabía que era obo maltín. Ya. El obo maltín. Este, por ejemplo. Hay de todo con obo maltín. Por ejemplo, este es helado de obo maltín. Obo maltín son unos. Como bolitas de chocolate crocante. Que lo hacen en todo. En milkshake. En batido. En té. En cosas calientes. Tomarlo así con leche. O sea, en todo. Yo decía obo maltín. Bueno, en Bolivia sabemos que el obo maltín. Es como el maltín con huevo, ¿no? Lo que les gusta. A mí me gusta. Yo pensé, ¿qué será eso? ¿Será que aquí toman? Pero no. Había sido unos blocos. Bloquitos de chocolate súper delicioso. Es súper barata. La leche es barata dependiendo del precio. Por ejemplo, esta es una marca buena. Tirol. Que está 2,39. Algo de 4,50 centavos de un litro. Y vas buscando, digamos, ¿no? Pero este es desnatado. O sea, siempre es un poquito más carita. Esta es la semi desnatada. 2,39. Y miren esta. Miren esta. 1,99. O sea, 4 pesos. O 3. Algo así equivalente. La otra cosa que le quería decir. Que lo que es absurdo de caro aquí. Para mí es la carne. El pollo es súper barato. Un kilo de pollo. Así, súper. Encontrás en 10 bolivianos. Un kilo de pollo. Un kilo. Estos son buenísimos. Esto lo llevan mucho para los churrascos. Pan de ajo. Muy bueno. Lo pones a la pastilla. Es espectacular. Aquí hay de todo. Pero miren estos precios de la carne. Miren. Vamos a creer. Miren. No sé. No sé qué tipo de dónde. Que es parte de. De la. De la vaca. Pero miren. Mi holo. Alcatra. Que es una carne muy buena. 104. O sea. Equivale a casi 200 bolivianos. Esto. Solo esto. Y una cosa que me olvidé comentarle. Fue que. Todo el mundo piensa. Brasil está en el mar. Cerca del mar. Casi todo es el mar. Debe ser muy barato. El pescado. El camarón. Y todo. Pues no. Equivocadísimo. Yo pensé. Lo mismo. Pero no. El camarón. Es súper caro. Dependiendo del tamaño. Del camarón. Entonces. Es eso. Mi gente linda. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Por estar conmigo. En este guía. Por mostrarles un poquito. De mi rutina. No les he mostrado todo. Porque si no. El vídeo se va a hacer muy largo. Espero que les haya gustado. Mostrarles. Como hago mi mercado. Como veo los números. Como veo. Los precios. Cuál es lo que vale más. Menos. Cuál es lo mejor. Comprar. No olvides. De suscribirte. A mi canal. De dejar tu like. Y. De compartirlo. Con todas las personas. Muchas gracias. Por estar conmigo. Y. Vamos que va. Chau chau. Chau. Chau.